Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy en Toro Canyon Park, un hermoso lugar en Santa Bárbara, California. Vine a hacer unas caminatas tranquilas, relajantes, y si a ti también te gustan esas actividades, te voy a mostrar estos hermosos caminos. ¡Acompáñame! Esta es la entrada del parque, y aquí nos está avisando que cierra a las 7. En este día, ya que los horarios suelen cambiar dependiendo de la estación del año. Voy a entrar para mostrarte un poco de este lugar. Voy manejando. Aquí todavía no llego a los estacionamientos, pero en lo que encuentro un espacio para dejar mi auto, déjame mostrarte esta área para picnic, la cual tú puedes reservar con anticipación si estás planeando hacer un evento social, como una quinceañera, un cumpleaños, o cualquier fiesta en grande que quieras realizar con tus amigos. Bueno, pues aquí ya vamos entrando. Y como puedes ver, el paisaje luce espectacular. Todo verdecito, súper hermoso. Ya muchas personas están llegando para realizar sus actividades al aire libre. Puede ser andar en bicicleta, hacer su carnita asada, como esa familia que te muestro ahí frente a la cámara. La mera verdad, a mí me encanta mucho este parque. He venido en varias ocasiones, y aquí estoy nuevamente. Vine a hacer una caminata tranquila, a sentir el rico aroma de los árboles bien verdes y frondosos, ya que como todos sabemos, los días de lluvia recientes han hecho que todo luzca bien bonito. Y si tú también tienes otro evento social mucho más grande, con muchos invitados, te muestro otra área para picnic que puedes reservar con tiempo, donde encontrarás muchas mesas y sus asadores, para que no te quedes a medias con tu fiesta. Todo esto está aquí mismo en el parque. Esos son los estacionamientos. Ahí he dejado mi auto, y ya voy a iniciar mi caminata. Pero mientras tanto, estoy deleitando la pupila con todo este hermoso panorama, ya que las lluvias recientes han traído mucha humedad donde sea. Los pastitos se han puesto bien verde, los árboles bien frondosos, y esas rocas gigantes que te muestro frente a la cámara, están espectaculares. Donde tú puedes subirte para observar el hermoso panorama, como lo está haciendo mi esposo. Y si tienes unos binoculares, te los puedes traer también, para que no te pierdas de ningún detalle, como lo hacemos nosotros. Pero mira nada más, ¿no te parece espectacular todo esto? Pues bueno, ya vamos a iniciar nuestra caminata. Y aquí voy a acercar un poquito la cámara, para mostrarte que los perritos, son bienvenidos a estos bonitos caminos. Así es que si tú quieres iniciar tu caminata con tu mascota, la puedes traer para que llegues hasta esa casita, que tiene unas hermosas vistas panorámicas, las cuales te voy a mostrar un poquito más adelante. Mientras tanto, andamos aquí arriba de las rocas, observando el bello panorama, y te las comparto también, para que te des una idea de lo hermoso que es este lugar. ¿Vamos para allá? ¿Vamos? Hay muchos rinconcitos bien lindos, que tú puedes tomar para caminar y explorar, como ese que te estoy mostrando. Mira nada más qué belleza. Todo esto es parte del mismo parque. Y bueno, pues aquí te muestro que ya vamos a entrar a la caminata. Está un pequeño letrerito indicándote con una flecha hacia dónde debes caminar. Es un pequeño camino de tierra que no tiene mucha roca y está bonito para caminar, ya sea con niños, con personas adultas, con personas de la tercera edad, cualquier edad es bienvenida. El camino está muy lindo. Y bueno, pues yo ya me encuentro acá en la parte de arriba para mostrarte las hermosas vistas panorámicas. Voy a acercarme a la casita, que tiene una hermosa vista espectacular, la cual yo pienso que esta es la mejor parte del parque. Cuando tú llegas a la casita, podrás descansar, tomar una bebida, incluso algún alimento que hayas traído ya cocinado, como una ensalada, un sándwich. No es grande el camino, no te vas a fatigar tanto. Cualquier persona puede llegar hasta esta casita. Y ves qué preciosura. Es un panorama espectacular. Yo te recomiendo tomar muy en cuenta este parque. Está aquí en Santa Bárbara. Es gratis la entrada. No pagarás nada ni estacionamientos. Lo único que debes traer es tu voluntad y venir dispuesto a hacer unas caminatas tranquilas, relajantes, para que te deleites la pupila, llenes tus pulmones de oxígeno y puedas observar todas estas vistas panorámicas. Te lo dejo aquí. Espero que lo tomes en cuenta para tus próximos lugares a visitar aquí en Santa Bárbara, California. El tiempo de calorcito se acerca. Así es que puedes hacer todo a la vez. Traer tu comidita para picnic, colgarte una bonita maca y también iniciar unas caminatas. Todo a la vez. El panorama está espectacular. Y bueno, pues nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima, amigos. Les saluda su amiga Beatriz de Viajes Naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!